La empresa murciana de grupos electrógenos Imoinsa está construyendo en Angola una planta que suministrará energía a la zona de expansión de la capital del país africano, Luanda. La empresa tiene una extensa red de venta en más de un centenar de países de todo el mundo. Imoinsa es un referente a nivel mundial entre los fabricantes de grupos electrógenos. Desde el año 1996 mantiene relaciones comerciales con el exterior y ha establecido puntos de distribución, filiales y fábricas en un centenar de países. Por eso, el director del Departamento de Ventas y Marketing, Guillermo Elún, anima a otros empresarios a perder el miedo a las exportaciones. La exportación es una actividad más de cualquier empresa, muy importante que siempre hay que tener en cuenta y desarrollar. Estamos en un mundo cada vez más globalizado y con un mercado más exigente. La actividad exportadora nos permite aprender muchísimo y generar nuevos productos y nuevas soluciones a las demandas que nos van surgiendo. En periodos de crisis es el momento en el que todos tenemos que reinventarnos. Tenemos que aprovechar para replantearnos todo lo que son los esquemas o los sistemas de trabajo tradicionales y buscar nuevas soluciones y nuevas respuestas a las demandas del mercado. Y esto se encuentra en cualquier parte del mundo.